Muy buenos días a todas y a todos, para mí es un gusto y además es un placer poder conducir este taller, el cual pues tiene la finalidad de, pues voy a ponerlo así, desmitificar lo complejo que supuestamente asumimos que es introducir una herramienta tecnológica, en este caso como es un simulador de negocios, al día a día de nuestras materias. Entonces, les voy a compartir una serie de buenas prácticas, una serie de tips, pero lo más importante del taller es lo que ustedes van a hacer, es ponerlos a ustedes en el lugar de nuestros estudiantes para que lo vivan de primera mano, que es la manera en la que por lo menos yo aprendí a usar estas herramientas. No me capacité en algún curso especial o en algún tipo de capacitación es profesa, sino pues más bien fue ponerme en el lugar de mis alumnos y cuáles serían las dudas que yo tendría en caso de que tuviera un profesor al cual recurrir. Les comparto brevemente cuál es la agenda del taller que diseñé para esta ocasión. Quisiera empezar hablando sobre el gran desafío que implica dar clases a una generación como la generación Z, una generación que son nativos digitales, que la lucha por quitarles el celular de la mano, ya damos por sentado de que es una lucha que está perdida, pero de ahí, a partir de ahí podemos construir y crecer a partir de ahí. De ahí quisiera platicar cómo, bueno, una de las actividades de sensibilización que hago al inicio del semestre es compartirles un artículo de Harvard Business Review que dice cómo es que los simuladores, cómo es que las compañías están utilizando simuladores, competencias y análisis de datos para hacerse del mejor talento. Eso les sirve mucho como para sensibilizarse de que estas herramientas tratan de generar el mayor talento que los haga lo más empleables posibles en el mercado laboral, una vez que hayan concluido sus estudios universitarios. Después, pues bueno, ahora ustedes manos a la masa, van a entrar al simulador, que en este caso seleccionamos uno muy sencillo, se llama Coffee Shop Inc. Tiene por… la finalidad es la construcción de una cafetería desde las etapas muy iniciales de dónde seleccionar y la ubicación ideal para este negocio hasta las últimas etapas de la simulación es cómo internacionalizar la franquicia. Bueno, primeramente franquiciarlo y después llevarlo a cabo a nivel internacional. Se casi concluiré con una parte que tiene que ver con buenas prácticas en la implementación de los simuladores y una actividad de cierre que, pues, estoy seguro que será de su agrado. Ahora, antes de que empiece, me quisiera presentar de manera así muy, muy rápida para quienes no me conozcan. Mi nombre es Yair Axel Treviño. Yo soy profesor en la carrera de negocios globales. Recientemente también me fichó la licenciatura de administración de empresas. Pero bueno, empecé dando clases en la Ibero hace tres años. He dado materias de taller de negocios internacionales, negocios globales, innovación y negocios globales. Entonces, son materias en las cuales he insertado los simuladores y por mucho el mejor feedback que he recibido tanto en el dialogremos de medio semestre como en el dialogremos de final del semestre, por mucho lo que más me reconocen es la implementación de las herramientas como algo que a estos chicos como miembros de la generación Z les parece sumamente, sumamente atractivo. De profesión, soy licenciado en negocios internacionales, también con una licenciatura en la UP, por negocios internacionales, también. Y bueno, esa es así como una muy, muy rápida presentación de mi palmares. Entonces, bueno, antes de que entremos a la parte de cómo utilizar un simulador, cómo implementarlo, buenas prácticas, bueno, nos estamos enfrentando a un gran desafío que es enseñar a la generación Z. Estos chicos prácticamente son quizás entre el 95 y el 97% de las personas que conforman nuestros salones. Son personas que nacieron entre los años 1995 y el año 2012. Y estas fechas son sumamente relevantes. ¿Por qué? Porque en el año 1995, como ustedes bien saben, internet se convirtió en un… pues se liberalizó para fines comerciales, pasó de ser una herramienta más bien de uso académico, de seguridad militar en Estados Unidos, a tener ya fines más bien comerciales, empresariales. Entonces, esta generación no concibe, nació y ya existía internet, no concibe en un mundo sin conectividad, no concibe en un mundo sin internet. Si están en un poblado en donde no tienen acceso a internet, en sus teléfonos celulares, pareciera como que se les cortó el aire. Entonces, ese es el desafío de enseñarles a la generación Z. Ellos no buscan un balance vida-trabajo, como puede ser la generación X o los baby boomers, que tenían un ideal de tener un trabajo de 9 a 6 de la tarde y de ahí migrar hacia una vida profesional de 6 en adelante. Ellos lo que buscan es integrar su vida y su trabajo. Quieren tener carreras con propósito, quieren dejarle un impacto positivo al mundo. Por lo tanto, es que cuando nosotros les enseñamos a través de diapositivas, de PowerPoint, de PDFs, pues para ellos es una cosa completamente, pues muy difícil de digerir. Esta generación tiene bastantes pros. El que desde que nacieron tuvieran acceso a internet los hizo una generación con mucha apertura. Son sumamente tolerantes, están muy abiertos a la diversidad, les gustan los riesgos. Eso es un insight importante para los simuladores. ¿Les gusta sentirse retados? ¿Les gusta sentirse motivados? ¿Cuáles son los contras que tienen? Como consumen información desde que se levantan hasta que se duermen, tienen una excesiva carga de información, una sobrecarga de información. Entonces, también si nosotros esperamos que lean un caso de negocios que tiene 25 páginas de duración, lo más probable es que absolutamente nadie lo lea. Tienen también altos niveles de ansiedad y altos niveles de depresión. Eso también forma parte de los contras de esta generación. Entonces, seguramente esta imagen será muy ilustrativa a lo que nos enfrentamos en nuestros salones con la generación Z. A mí me llama la atención de esta imagen. Esta chica tiene dos dispositivos enfrente. El cuaderno parece que ni lo abre, o sea, parece que nada más lo tiene ahí como de requisito, pero no es, digamos, su fuente primaria de información, a diferencia de otras generaciones en donde nuestra fuente primaria para aterrizar el conocimiento era un cuaderno, a través de, digamos, eran medios más analógicos. Entonces, bueno, esta generación que tiene esta mirada, como que entre no sabemos si están pensando en otra cosa, están intentando entender lo que les acabamos de explicar, o qué diablos es lo que están pensando, pero es una imagen sumamente representativa de nuestro día a día. Ahora, una vez que logramos sensibilizarlos de que estas herramientas tecnológicas, como son los simuladores, tienen por finalidad volverlos de sacar el mayor talento posible de ellos, una muy buena práctica que les recomiendo es abrevarse de, por ejemplo, hay artículos en la plataforma de Harvard Business Publishing, yo utilizo uno que se llama How Companies Are Using Simulations Companies and Analytics to Hire, como una manera de sensibilizarlos. Entonces, mira, vamos a empezar a hacer la simulación con esta finalidad, te vamos a volver más empleable, vamos a despertar tus talentos, o vamos a sacar el mayor provecho de tus talentos. ¿Para qué? Porque las empresas están migrando de una manera de hacerse de talento, en donde las fuentes principales eran un currículum, que no dice gran cosa, más que en dónde estudiaste, y una entrevista que en el mejor de los casos, pues sí están estructuradas, pero la gran mayoría de ellas, pues no, no están estructuradas. Entonces, están migrando hacia estrategias que tienen que ver con análisis de datos. Hay una cita un poco famosa que dice, si quieres saber si a alguien es gracioso, no le preguntes si es gracioso, pregúntale que te cuente un chiste. Entonces, las organizaciones que son, en la economía del conocimiento, las que más dependen del talento, por ejemplo, equipos deportivos, orquestas, empresas de transporte aéreo, hace mucho tiempo que emigraron hacia otras estrategias de reclutamiento, ya no a través de solamente un CV y entrevistas. Simuladores. Piensen ustedes, en un prospecto a ingresar a una empresa de transporte aéreo, pasa por una serie de filtros en donde el simulador de cómo va a aterrizar el avión y cómo va a despegar forma parte indispensable de este proceso. Entonces, bueno, ¿por qué en otros sectores no puede ser distinto? En el sector empresarial, en la academia, en el sector público, ¿por qué no también abrevar de estas herramientas? Seguramente habrán visto la película Moneyball, una película del año 2011, donde el protagonista es Brad Pitt, creo que en español se tradujo como El Juego de la Fortuna. Habrá algún o alguna más aventada que leyó el libro, pero en general creo que todos la vimos, sumamente interesante, y muestra cómo el deporte profesional en Estados Unidos fueron las primeras industrias que emigraron hacia este tipo de instrumentos, a través de pasar por convertir en datos absolutamente todos los skills de los jugadores y hacer un mapeo en donde lo importante no era en qué universidad habían estudiado, no era en dónde si medían tantos centímetros y la complexión o si eran más o menos atléticos, sino los resultados que tenían. Entonces, les voy a compartir este breve video que seguramente si vieron la película les recordará esta escena en específico. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál es lo que hiciste? ¿Cuál es lo que hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Ahí hiciste que hiciste 3? Sí. ¿Cuál es lo que hiciste? ¿Cuánto hiciste? 47. Ok Actually 51 I don't know why I lied just then Why don't you walk me through the board Equation on the upper left right here I'm projecting that We need to win at least 99 games In order to make it to the postseason We need to score at least 814 runs in order to win those games And allow no more than 645 runs What's this? This is the code that I've written for our year to year projections This is building in all the intelligence That we have to project players Ok It's about getting things down to one number Using stats the way we read them And then we'll find value in players that nobody else can see People are overlooked for a variety of biased reasons and perceived flaws Age, appearance, personality Bill James and mathematics cut straight through that Billy, of the 20,000 notable players for us to consider I believe that there is a championship team Of 25 people That we can afford Because everyone else in baseball undervalues them Like an island of misfit toys Billy, this is Chad Bradford He's a relief pitcher He is one of the most undervalued players in baseball His defect is that he throws funny Nobody in the big leagues cares about him Because he looks funny This guy could be not just the best pitcher in our bullpen But one of the most effective relief pitchers in all of baseball This guy should cost $3 million a year You can get him for $237,000 Well, pues manos a la obra Vamos a entonces empezar la ronda del simulador Escogimos un simulador bastante sencillo Se llama Coffee Shop Inc Es un simulador que inclusive en una sola clase Podrían implementarlo Hay diferentes complejidades En la gran variedad de opciones que tenemos Para seleccionar en la plataforma de Harvard Business Hay unos que pueden usar a lo largo de todo el semestre De tan complejos y largos que son Este es sumamente sencillo Si son tan gentiles de entrar Les voy a compartir ahorita la liga Para que puedan entrar al course pack Y empezar de una vez a jugar Este es lo que tienen que pegar Aquí en la barrita ¿En la barra? ¿En la barra? ¿En la barra del navegador? Del navegador ¿En la barra del navegador? ¿Cómo se llama? No de la aplicación Tienes que estar dentro de la aplicación Bueno, en la plataforma Entramos con nuestra cuenta Sí, 10-68050 ¿En la barra del navegador? ¿En la barra del navegador? ¿En la barra del navegador? el cojo suburbio o el vibrant universidad en level 2 meet the challenges of ethical marketing hiring and firing and coffee roasting forge your path while staying true to your values then it's time to conquer the world in level 3 expand your coffee business into mature and emerging markets open your own stores discover the power of franchising and adapt your strategy to local conditions each year as the external environment evolves and competitors make their moves, you'll analyze market trends, set prices, promote your business and optimize your operations. Coffee Shop Inc where passion meets profit and dreams become reality En YouTube encuentras cualquier cantidad de recursos No, en YouTube No, no, no Hay desde universidades de Estados Unidos que tienen sus mismos recursos Las empresas que desarrollan estos simuladores también tienen sus mismos canales en YouTube y también cuelgan contenido Sí, maestro Pero, por ejemplo, si vamos a la página y yo entro una vez y entonces ahí dice guanillas, por ejemplo Si le pones ahí a lo mejor encuentras un guanillas en el que te explicas lo que es un simulador Seguramente sí Que ves un video un video un guanillas dentro de la página de hardware No, no como dicen No sé Desconozco Un guanillas adicionales o algo así Pero es un ejemplo de casa Sí, cuando tú ya te dijiste Eso Hay casos de simulador En cada caso de simulador hay un teaching notes o algunos videos No todos los simuladores o casos tienen videos Yo les digo que denme click a todo No, 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 no dale click Si ves que tiene video para que veas cómo se utiliza ese simulador Y a lo mejor te sirve para que tú lo perfecciones o haces el mismo y después lo utilices de una forma Pero sí Hay Pero dentro de la página Para que te reconozca y tengas todos los privilegios de ver los videos las cópias para profesor Y hay webinars sobre simuladoras que ahí vienen de la palabra No solo en inglés y etcétera En la biblioteca tenemos otros muy más leves pero también puedes utilizar los de hardware sin ningún gusto Gracias 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 Marcucci El video que presentaste no es de los que vienen como mi caso No No, es que ese lo tomé del canal de YouTube de la empresa que desarrolla el simulador Ok Otra pregunta También hay simuladores en español para que bajen los alumnos que no de primeros meses que todavía no tienen el requisito de inglés cubierto Sí, sí, sí la oferta de simuladores es vastísima hay evidentemente como dice el maestro Marcucci hay muchos de ellos en español muchos de ellos también en inglés de diferentes dificultades para utilizar los multijugadores o jugadores individuales pero sí si hay alternativas en español Sí, sí a tus órdenes Yo la primera vez que he explorado los simuladores una cuestión es si son muy completos un tanto complejos que de hecho me hace dudar si mi grupo va a tener la capacidad de usar el simulador entonces me preguntas si todos los simuladores son igualmente complejos o hay alguna manera de saber si hay simuladores más densos más sencillos o alguna incluso alguna estratificación de simuladores para principiantes porque a veces parece que algunos simuladores están hechos como si ya el alumno tuviera una gran experiencia utilizando los simuladores De hecho dentro de la gran oferta hay muchos que están hechos más bien como para posgrados no como para atribuirlos a nivel licenciatura ¿Cuál sería mi recomendación? Yo he visto que los que son muy complejos tienen un periodo de implementación muy largo cuando tú seleccionas el simulador te dice este simulador se usa durante ocho rondas y más o menos cada ronda tarda cuatro horas en poderse completar eso para mí ya es una red flag de que si lo quiero implementar con alguien de primero o segundo semestre no lo van a entender los voy a perder y voy a ocasionar completamente lo contrario que busco si son como este que en la plataforma dice cada caso cada ronda se puede implementar en 90 minutos para mí ese es un indicativo de que los conceptos son desde básicos hasta digamos sencillos lo podrías implementar en una clase si tenemos una clase que dura dos horas perfectamente te da para usar para usarlo en una de ahí la simplicidad entonces estas slides también cuando cuando seleccionan el simulador hay una serie de recursos que ya vienen precargados que nos hacen la vida más sencilla por ejemplo estas slides directamente las descargué de ahí yo no las diseñé entonces son un apoyo muy importante cuando estamos explicándoles a los estudiantes cómo se usa el juego cuál es la finalidad ya nos ahorraron digamos ese trabajo vean ustedes cómo están bastante bien diseñadas sí están en inglés pero bueno creo que es un inglés bastante digerible habla por ejemplo de que el simulador consta de tres niveles cuando la empresa se encuentra en una etapa de startup cuando ya está creciendo hacia consolidar su marca y cuando se vuelve se busca internacionalizar la la marca en el nivel uno y en el nivel dos lo de las cosas de las decisiones más importantes que hay que tomar es la ubicación porque de la ubicación depende los costos fijos porque evidentemente pues la renta del local el público al cual va a estar dirigida la la cafetería etcétera en cada año o en cada en cada ronda de decisiones el entorno como en los negocios pues va cambiando el entorno político y legal el entorno económico el entorno social y tecnológico la competencia los evidentemente los simuladores pues buscan recrear lo más posible las condiciones reales de en este caso pues de los negocios en el nivel uno que es lo que vamos a empezar a hacer en un momento van a tener que tomar decisiones en cuanto a decisiones de marketing por ejemplo el precio de la bebida como será dependiendo del del target al cual están enfocados el presupuesto que van a dedicar a actividades de promoción decisiones en cuanto a recursos humanos cuánto le van a pagar a las personas que van a atender la cafetería cuánto le van a dedicar a capacitación a estas mismas personas cuestiones que tienen que ver con la operación de la cafetería horario de apertura etcétera cada que termine en una ronda de sesión va a haber resultados va a haber una serie de indicadores que nos van a decir si la estrategia fue correctamente implementada y cuáles son los resultados de esta misma estrategia ¿para qué? para que en la siguiente ronda podamos recalibrar la misma estrategia y mover lo que sea necesario ajustar en el nivel dos vamos a tomar decisiones que tienen que ver con la conciliación de la si es más factible si conviene más para la estrategia que la empresa se dedique a costar su propio café o comprárselo a un tercero a un proveedor invertir en maquinaria si es que decidimos costarlo por nuestra propia cuenta una serie más de decisiones de marketing en cuanto a ampliar la línea de productos contratar más personas también cuestiones de operación y bueno finalmente en el nivel tres decidir si esta empresa la convertimos en una franquicia y así es como la internacionalizamos o a través de inversión extranjera directa entonces pues bueno nada como ensuciarse las manos y aprender learning by doing si maestra a sus órdenes en el teaching note te recomienda que inclusive es muy preciso a veces en cuanto a las lecturas previas que tienen que leer porque muchos de esos son artículos también de Harvard Business Review o papers pero si en la misma teaching note te recomienda no todos pero si cuando es necesario si te hace una recomendación previa es correcto hay dos maneras también de implementarlo creo que también sería bueno que les dijera que hay está digamos que la implementación síncrona y asíncrona síncrona o sea que en la clase estén desarrollando la ronda de decisiones o que la desarrollen quizás esa sería otra estrategia en la clase enseñar la parte teórica la parte de los conceptos teóricos y que de manera de tarea ellos de manera síncrona desarrollen la ronda del simulador son digamos dos dos estrategias a implementar correcto es correcto es correcto a su orden cuando 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 entras al simulador hay una parte que dice recursos extras o recursos adicionales en la cuenta de profesores cuando estás buscando seguramente cuando buscas los casos de negocios en la parte de abajo hay una parte que dice recursos adicionales o recursos extras ahí es en donde están cargadas todas estas diapositivas hay unos que tienen hojas de excel videos en esa parte es donde los encuentras a tus órdenes que son Sí, o sea que lo hagan de manera síncrona en equipo. Sí, sí hay manera. Son yo creo que los más complejos que hay. Yo he implementado uno que se llama Marketplace Simulation, que es una empresa de bicicletas hechas a partir de fibra de carbono. Y ese simulador se usa en equipos y hay como un chat interno. Entonces ellos pueden tomar las decisiones de manera síncrona y en ese chat como que concilian las decisiones que hayan tomado. Sí. 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 Es correcto. Adentro del… Pues no, no es en Harvard, es en el simulador. Sí. Déjame mostrarse para aquí. Gracias. 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 Hola. Sí. Sí, está abierto para nosotros. Sí, de hecho, nosotros tenemos como la parte, digamos, la vista detrás de trasbambalinas. O sea, nosotros sabemos absolutamente todo lo que los chicos deciden. Y eso es muy importante para una cosa que se llama debrief. Igual me estoy adelantando a la parte de buenas prácticas. Pero eso es lo que más valoran de los simuladores. El feedback que nosotros les damos. O sea, cuando nos quitamos la cachucha de profesores y nos ponemos la cachucha de consultores, a través de este documento que se llama debrief. Un debrief es hacer un análisis, pero a la inversa. Normalmente en negocios hacemos análisis como hacia adelante, proyectando. Y un debrief trata de hacer lo contrario. Esto fue lo que sucedió, pero sucedió por esto. Porque tomaste el paso A, B, C y D. No estuvo mal, pero quizás si hubieras tomado el paso C, D, E, hubieras obtenido un mejor resultado. Y eso es lo que a ellos, de verdad, mayor valor le toman a la herramienta. Y quieren saber cómo llegar ahí. O sea, ok, sí, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar allí? Sí, exactamente. A tus órdenes. Exactamente. Sí, sí, sí. No hay, no es como un examen de opción múltiple, ni como de cuestionario, donde hay una y una sola respuesta en los negocios, pues así no funciona. Es correcto. Sí, sí, sí. Es correcto. Sí, pero creo que si tienes ahí… Ajá. Ganan la competencia. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente sí hay un resultado mejor que otro, ¿cierto? Sí, 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 evidentemente tienes razón en eso, maestro. A lo que voy, o lo que quería expresar es que si es una competencia, cada simulador tiene parámetros diferentes de cómo se gana esa competencia. Por ejemplo, este simulador, el que tenga el mayor… El que tenga el mayor balance scorecard es el que gana la competencia. En el que en un momento van a jugar ustedes, es la empresa que tenga mayores utilidades a lo largo de cinco años. Pero sí, evidentemente sí hay mejores decisiones que otras. Pero en los negocios también no hay una y única sola decisión correcta. Siempre tenemos como un abanico de buenas o de malas decisiones. Y eso es lo que… Sí, es correcto. Bueno, ahora sí, ensuciarse las manos. Exactamente. La opción que dice Run Simulation y ya empieza. Guarden sus celulares… Bueno, a ver profesor, profes y profas, antes de pasar al break, pues otra vez les agradecemos su presencia, de que estén aquí en este taller. Como les hemos dicho siempre, el recurso cuesta mucha lana libero. No se espanten, yo sé que ustedes conocen Harvard por los casos, que sí, un 50% es el peso fuerte de Harvard Business Publishing. Pero estos simuladores, los e-books, los artículos de revistas son importantes para sus clases, que igual pueden tomarlas. Esta parte es como invitarlos a explotar los simuladores. Sé, como dijo Jair, son más complicados algunos. Denle clics, jueguen con la plataforma ya estando registrados, no se sientan con miedo. Y escogerán en algún momento tal vez los básicos. Pero la idea, yo desde esta parte de biblioteca, teniendo el enlace con ustedes, con el Departamento de Estudios Empresariales, es ayudar a difundir el recurso, ayudar a difundir para que se utilice más, para que lo exploten con sus alumnos. Y como les dije, no se espanten, si ya son expertos en casos no pasa nada, se van a volver expertos en simuladores tal vez. Y sin miedo, pues entrenle, denle clics a la plataforma, y pues adelante, el chiste es explotarlo. Y es para ustedes, no les cuesta a ustedes ni a sus alumnos, pero la Ibero es lo que quieren. A través de la biblioteca, ayuden a difundir para que se use. Y se usa mucho, pero el chiste es hacerlo cada vez más. Gracias. Y nuevamente, pues agradecerle a Mara, siempre está al pendiente con nosotros. El equipo de Harvard, aunque están allá, Mara ahorita viene a visitarnos, pero siempre está Soledad Lascano. Luciano Durini también, que estuvo con nosotros desde el principio. Son un equipo, pues siempre están al pendiente de nosotros para cualquier cosa difícil, cualquier situación. Y pues agradecerle también a Mara, que está al pendiente, y nos va a dar unas palabritas para el expositor. Entonces, adelante, Mara. Gracias. Gracias. Pues buenos días a todos. La verdad es que me da muchísimo gusto, como exalumna, ver las cosas que se siguen haciendo, que ustedes estén actualizados, que todo lo que pasa y todo lo que se está desarrollando en temas de innovación y herramientas que les sirvan a ustedes para educadores, sean utilizadas aquí. Es algo que me llena de gusto, de orgullo. Y ya dentro de mi papel en Harvard, pues agradecerle al profesor Yair por este esfuerzo, por este apoyo. Si de repente, como profesores, nos da miedo venir y con los estudiantes, traerles un recurso nuevo, un material nuevo. Y ¿qué pregunta me van a hacer? Pues ahora imagínense el preparar esto para ustedes, ¿no? Que pues es un público un poco más exigente, con conocimientos superiores. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, por esta presentación, que tuve que estar en las dos. Pero de lo que pude ver, creo que muchísima razón en lo que dices, ¿no? De esta nueva generación, de cómo logramos que nos pongan atención y de que no estén en su teléfono. Y de que, pues esta metodología, ¿no? Al final, creo que cuando más se aprende, es cuando todo este conocimiento y toda esta teoría que se le da a los alumnos es puesta o es llevada a la práctica. Entonces, muchísimas gracias, Yair. Un reconocimiento. Y uno, pues de nuestros artículos más vendidos, pero ya en un formato un poco más bonito. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Entonces, ¿cuánto tenemos de break? ¿15 minutos? 15 minutitos de break. Si tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos, a su orden. Te dice, sí, o sea, podrías volver a jugar la ROM, el nivel 1, pero lo ideal es que ya avances el nivel 2. Claro. Pero es capaz de que ustedes no puedan realizar. Sí. Y hacer otra clase. Podría ser, sí, correcto. Correcto, correcto. Maestro, tus órdenes. Sí, sí, guarda los datos que tuviste, los resultados que tuviste en el nivel 1, los conserva para el nivel 2. Yo creo que te va a tomar el último, el último juego, ajá, el más reciente. Ahorita les pido a las personas que cierren, con gusto. No, no, no es necesario, así déjalo, maestro, no hay problema. A tus órdenes. Es correcto. Es correcto. Sí, sí es posible. Pero la respuesta es la que su vez no eran estudiantes. No, estás en estudiante para que puedas, ver las funciones desde el punto de vista del estudiante, por eso. Pero cuando entras con tu cuenta de profesor, sí, sí puedes entrar y conocer, sí, sí es posible. Los casos, sí, 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 sí. Y ahorita les voy a decir cómo compartirles la liga a sus estudiantes, que eso también es importante. Sí, tú mismo lo viste ahorita. O sea, es un concepto realmente básico. Por ejemplo, alguien de primer, segundo semestre que ya ha tomado contabilidad básica, quizás ya haya tomado fundamentos de marketing, podría usar el nivel 1. Y realmente, pues en una hora y media ya completaste los cinco niveles. Cuando dices Start New Game, hasta abajo hay una opción que dice nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ahora vas a seleccionar nivel 2 y empiezas. Ok, solamente quisiera compartirles para finalizar unas buenas prácticas para implementar simuladores. O por lo menos a mí me han servido estos pequeños tips que les quiero compartir. Una de ellas es, yo creo que es el más importante, tener un mindset, una mentalidad, de como cuando empezamos a andar en bicicleta. Nadie aprendió cómo nadar o cómo andar en una bicicleta después de leer un libro o después de leer un… o de ver un video, un tutorial en YouTube. Aprendimos a andar en bicicleta cayéndonos y levantándonos. Así es, es la misma mecánica al momento de usar simuladores. Uno de los temores que yo he detectado, que yo también tuve, por cierto, es ¿y qué voy a hacer cuando el alumno o la alumna me haga una pregunta que no sepa responder? Bueno, la realidad es que yo lo que he hecho es, no sé, la próxima sesión te digo. Y eso te obliga también a actualizarte y empaparte también de esto. Eso me lleva a la segunda práctica, que es, nosotros no somos directores de orquesta. Por lo menos mi percepción de la docencia no es esta percepción de que el profesor es el que lleva la… y le dice a los violines cuándo tienen que entrar y le dice a las tubas cuándo tienen que tocar. Y más en carreras de negocios, porque los negocios se parecen más a una banda de jazz que a una partitura previamente escrita y previamente determinada. Lo que nosotros somos, somos la voz que lleva la armonía en una banda de jazz. Se improvisa mucho, pero hay que encontrar, digamos, la armonía dentro del caos. Algo muy importante es darle feedback a los chavos. Este documento que se llama Debrief no es otra cosa que decirles. Esto fue lo que tuviste, estos fueron los resultados que obtuviste. Estos resultados se dieron porque tomaste estas decisiones. Están bien, están mal, pusiste a haberlo hecho mejor. Ahí es cuando nos quitamos la cachucha de profesores y nos ponemos la de consultores. Entonces, empaparse del simulador antes del periodo, esto es súper importante. O sea, si quieren implementar el simulador, si salen de aquí convencidos o convencidas de que van a implementar el simulador, háganlo asunas possible. Porque una vez ya que está corriendo el periodo académico, es una receta segura para el fracaso. O sea, no es mejor, si empezó el semestre y no lo hicieron, mejor lo hacen hasta el próximo semestre. Sensibilizar al grupo de lo importante del intuitivo que son estas herramientas a través de películas. Les recomiendo, yo les pido a los chicos que vean la película de Moneyball de manera previa o ciertos artículos o capítulos de podcast que he encontrado ahí. Y finalmente, pues como en muchas otras áreas de la vida, pues siempre es mejor la calidad que la cantidad. Ahorita les voy a mostrar cómo encontrar los simuladores en la plataforma. Pero con que dominen uno, dos, ya están armados. Tres ya me parece como el límite. No quieran abarcar mucho, no quieran abarcar una amplísima cantidad de herramientas porque no funciona mejor. Yo les recomiendo volverse expertos en un muy reducido número de simuladores y no tener una competencia pues mediana en muchos. Sí, maestra, a tus órdenes. ¿Pero te refieres a casos? Ah, yo uso uno nada más. Pero uso uno que es más complejo y que tiene funciones que hacemos durante todo el semestre. Perdón, si este simulador se utiliza, ¿no puedes utilizar cuantas sesiones? Ocho sesiones, pero cada sesión te lleva cuatro horas en promedio, una sesión. Son muy complejos porque cada integrante tiene, pues es como, es una empresa. Entonces, está el VP de finanzas, está el de marketing, está el de producción, está el de análisis de datos. Entonces, es complicado. Entonces, son ocho rondas. Yo lo que hago es que una semana les doy clase teórica y la siguiente semana tienen, ellos ya saben que tienen simulador y así me la voy llevando las 16 semanas del semestre. Ok, la necesidad no tiene una semana teórica, una semana teórica, de forma que a lo largo se cubre la semana teórica. Es correcto. Es correcto. A tus órdenes. Eso, Marcucci. La pregunta al niño, ¿cómo lo hago hacer? Con rúbrica. Rúbrica. ¿Hago rúbricas? Podría verlo. Con rúbrica, por ejemplo, este que hicieron, pues el mismo simulador te dice cuál es el objetivo que busca, porque eso ya está programado. En este caso, pues fue llegar a un número de utilidades acumuladas, de cinco millones después de tres años. Hay otros que te dicen, el que tenga el mayor balance scorecard de la competencia, esa es la empresa que va a ganar. Hay otros que te dicen, el que tenga el mayor ROI, ese es el que va a ganar. Entonces, pues una vez que los selecciones, mi recomendación, pues hacer una rúbrica en donde el equipo que gane, pues bueno, va a tener que cumplir con X y Y características. Una dinámica de cierre muy interesante que también les gusta mucho a los estudiantes es pasar al frente a exponer sus resultados, en una lógica como de consejo directivo de una empresa. A ver, yo me presento, soy, durante la competencia, este es mi nombre, durante la competencia mi rol fue ser el CEO, estas fueron nuestras estrategias, etcétera. Y sobre una rúbrica, así es como los evalúo. Maestra. Sí, al inicio de la competencia, cuando se registran en el course pack. Sí, tú manualmente les asignas el rol. Por ejemplo, mis materias son optativas, entonces tengo chicos de ingeniería industrial, de finanzas, entonces trato de asignarles, pues evidentemente el rol que cae más con la carga que están estudiando. ¿Correcto, maestra? Ajá. Es correcto, maestra. ¿Manualmente? Sí, sí, manualmente. Gracias. Sí, sí, sin problema, el maestro Marcucci y la profesora estuvieron trabajando en conjunto. Pero ahí desarrollan otros skills, ahí desarrollan skills de liderazgo, de comunicación efectiva, etcétera. Sí, es correcto. Ok, bueno, ya para cerrar. Sí, la única limitante… Sí, la única limitante es que el course pack no venza, porque el course pack cuando Armando los genera, tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre. Mientras estés en esos dos, entre esos dos parámetros… Sí, 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 así, así es, logout y that's it, sí, y las decisiones se almacenan. Gracias. Sí, en este caso, cada ronda tú manualmente estableces una fecha de inicio de la ronda y una fecha final de la ronda. Entonces, pues ellos tienen todo ese gap de tiempo para tomar las decisiones. Y ya saben de que si, por ejemplo, yo les pongo fecha de cierre los domingos a las 10 de la noche y después veo que el domingo a las 9.30 están tomando decisiones, pero ya sabemos que así son. Ya sabemos que así son. Entonces, así es como tú vas administrando la competencia. El course pack. A ver, en el… mira a ver mira Mestre Erika estos son course pack de semestres pasados esta es la fecha de cuando empezó el semestre esta es primavera 2023 y esta es la fecha o sea armando los programa de acuerdo al calendario entonces todo el semestre está habilitado por el course pack ahora digamos que ya es chamba del profesor o de la profesora hacer la calendarización de las rondas y así pues literalmente con calendario así de a ver pero esta semana es semana santa, ok bueno entonces lo voy a recorrer una semana más, pero eso ya es como manual, ya eso es tuyo a tus órdenes por ejemplo ahorita ya encontré un caso que me gustaría que me gustaría poner en mi clase y entonces ahorita ya entro yo como profesor y ahí dice mis alumnos se tienen que meter se tienen que registrar como lo hicimos ahorita nosotros y luego ¿cómo le hago yo para que…? y luego en Bridespace les voy a poner un ejemplo esta es una materia que di hace tiempo entonces en Bridespace en la sección de noticias de Bridespace tú tienes aquí una liga bueno aquí me regreso al que hicimos ahorita y aquí te dice compártelo esta esta liga a tus estudiantes copias aquí y en Bridespace ¿dónde estoy? aquí estoy estimados estudiantes a continuación les comparto la liga se las pegas aquí ellos entran aquí si no están registrados se registran y Armando genera esa liga acuérdese que es diferente a los casos el caso te la mando a tu correo esta ya va a estar ahí en tu cuenta una sola para que la compartas con tus estudiantes ah perdón y ojo una recomendación por eso siempre les pido cuando ya tengas su número de alumnos completo háganlo porque me ha llegado casos de si un profesor me dice tengo 15 alumnos le creo un curse pack para simulador por ejemplo si de casualidad le llegó un alumno o tal vez un alumno se registró dos veces porque se equivocó por eso al principio tienen que estar bien con sus alumnos para que se den de alta como hoy lo hicieron ustedes